Buenas, hola bloqueados, soy Dan y estamos aquí con el primer mapa de la segunda temporada de Minecraft para novatos. Electra todavía no va a jugar, está estudiando cosas y notaréis que está cargando esto muy despacio. También habréis identificado algunos el castillo de la orden de cazadores de un mod que se llama Tale of Kingdoms. Vais a notar que esto va un poquitín lento, por lo menos en los primeros segundos, porque está más cargado normal, porque esta serie de mapas no la vamos a hacer con Minecraft vainilla. Como podéis ver aquí tenéis un par de pozos de petróleo de los que monta Wildcraft, el castillo ese es de un mod que se llama Tale of Kingdoms, ahí lo tenéis más de cerca, y es que esta serie de mapas lo vamos a hacer con un Minecraft 1.4.4 o tal vez 1.4.5 si actualizan en los próximos días. Con una serie de mods los más importantes, pues Railcraft, Bullcraft, Tale of Kingdoms, no sé, uno de armas adicionales que añade mosquetes y hachas y cosas así, Twilight Forest, unos cuantos de los mods así como más importantes, porque quiero darle un poquitín más de vida aquí. Entonces, como el extra todavía no se va a unir, he decidido aprovechar el tiempo primero para ver si funcionan los mods y segundo para que cuando llega la partida no se encuentre esto tan desangelado y haya que empezar de cero. Entonces me he buscado una esquinita aquí al lado de costa, al lado del castillo, y voy a empezar a montar aquí campamento. Primero he empezado a liberar un hueco y a llenarlo aquí donde poder construir un cobertizo, un poco de cobertura de los bichos y de la lluvia y todo esto. Y luego pues vamos a ir construyendo un pequeño fuerte al lado de... ¡epa! Comida caída del cielo. Gracias señor por tu alimento que vamos a comer ahora mismo. ¡Ñaca! ¡Oye tú no vuelve! ¡No te vayas! ¡Vuelve! En fin, violencia gratuita. Pues eso, básicamente hasta que se una el extra a esta serie, uno o dos mapas, pues esto va a ser primero una prueba de los mods, segundo un pequeño experimento, porque quiero ver si este estilo de mapas lo puede aplicar a un Let's Build, en plan diseñar una cosa concreta. Y como podéis ver el refugio, por así llamarlo, lo estoy construyendo de una manera semirrealista. Estoy cruzando ahí las vigas como si de verdad tuvieran que soportar un peso y cosas así. Es porque quiero darle una estética un poquitín más cuidada, porque ya me han sacado los colores con la cueva que estábamos usando en la primera temporada, entonces pues esta temporada nos lo vamos a currar un poquitín más. Por ahora, en este punto de la partida, estaba tirando lo que son las vigas de la estructura. Dentro de un momento empezaré a taparlo con baldosas de madera. Y básicamente pues... por ahora no ha habido ningún ataque hasta este instante, que es cuando me ha aparecido el primer bicho de toda la partida. Creo que se está acabando ya la primera noche de la partida, y este creeper se ha pasado por aquí. Para dar el cante, porque básicamente no ha hecho nada más, por suerte. Entonces... Aquí como podéis ver, estoy terminando la cobertura de esta pequeña edificación. Que inicialmente yo pensé, no, esto puede ser pues una especie de porche, un cobertizo. Pero tal y como ha avanzado el tema, más adelante le añadiré una pequeña plantación semisubmarina. Le decoraré esto un poquitín más. Al final decidí que esto podría acabar siendo una especie de embarcadero en la parte inferior de un fuerte. Que es a lo que vamos a tirar a hacer. Entonces, una vez que ya tengo un tejado bajo el que cubrirme, he subido arriba al jefe de la orden a firmar el contrato. Para iniciar la quest en la cual tú te puedes acabar convirtiendo en un rey y pillar un reino para ti solo. Te construyen los edificios, etc, etc. Entonces, al volver de todo este viaje, me di cuenta que tengo que dar una vuelta tremenda alrededor del monte. Cada vez que voy vengo. Entonces, siguiente prioridad. Construir un acceso en línea recta. Hasta lo que es el... Perdón. Hasta lo que es el borde del castillo. No me voy a complicar mucho porque... Este mozo tiene una funcionalidad que es que cuando es atacado el castillo se lo puede reparar. Pero al reparar destruye todo lo que haya a menos de cierta distancia del castillo. Entonces, simplemente hago ahí un túnel, no me complico y... ¡Chimpum! Aquí estoy reforzando un poco el perímetro defensivo con valla de piedra, por así llamarla. Y empezando a hacer cristal para el pequeño subterráneo que voy a montar para hacer la pequeña plantación. He subido, he recogido las calabazas que había visto antes pero que no había recolectado porque andaba un poco justo de tiempo. Y me he liado a talar árboles para conseguir materiales. Vale, me hace falta montar puerta para tapar este túnel. O sea que se nos cuelen en casa. Así que me hace falta madera... ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ja, ja! 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 Saca el morro, pepeluí, que vas a dormir caliente. ¡La madre que te... Pero... ¿Serás? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A tomar por saco, todo el duermo es caliente. ¡Hijo de ver! ¡Ven pa' acá! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, me regaló un... ¡Ja, ja! ¿Cuándo han añadido eso de las flechas? A partir de aquí, pues... Puse las puertas. Ahora sí que sí. Porque ahora con más motivo. Porque básicamente ese es el único sitio por donde pueden entrar. La... La minicueva esa que había debajo la he adaptado. Y aquí podéis ver el resultado por ahora. Supongo que todo ese superficie que hace Tejado lo convertiré en alguna especie de balcón. De nada del... De lo que es el fuerte o algo así. Pero por ahora tenemos un techo debajo del que meternos cuando llueve. Y tenemos una pequeña plantación ahí. Bueno, tenemos que trabajar en la seguridad. Porque... Como acabo de comprobar ahí. No cae en la cuenta de que esos hornos, pues... Puede pisar ahí los bichos. Entonces se ha tenido que hundir un poquitín el terreno alrededor para que no entren tan fácil. Y... Ya puestos, pues... Mejora un poquitín el aspecto de esta escalera. En la que baja el huerto. Luego más adelante nos va a hacer falta abrir escalera para abajo. Pero... La voy a intentar dejar separada. Para abrir mina para ir a por materiales. Y aparte... Va a hacer falta hacer escalera hacia arriba para unir con lo que es el fuerte. Entonces, pues... He nivelado el terreno. He apartado árboles que estorbaban. Y queda listo para... Como podéis ver en la preview. Empezar a montar las paredes del fuerte en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Suscribíos. Ponedme me gusta o no me gusta. O comentarios. O lo que sea. Para saber si vamos bien o mal. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.